¿Qué pasa si el 90% de las cajas españolas se han ido al garete? A disputarse entre ellos o a repartírselo luego muy amistosamente, que ha habido más de estos segundos que de lo primero, porque a continuación el segundo factor del que yo apuntaría sería una especie de pacto tácito, quiero pensar solo que tácito, que no es preso, que me da la impresión que ha existido entre la representación política en las cajas y los ejecutivos o directivos de las cajas. Un pacto que yo diría coloquialmente en estos términos. Bueno, nosotros no nos metemos con vuestros mangoneos políticos, con el cobro de las dietas, con los créditos e interés preferente, con las inversiones esas raras que tengáis como compromisos políticos y demás. Nosotros los ejecutivos no nos metemos con eso y vosotros nos dejáis que nosotros nos pongamos aquí los sueldos que nos correspondan, los brindajes, los pactos de pensiones y todo lo demás. ¿Por qué ha sucedido esto? Que hay otro tercer factor. Pues esto no tendría que haber sucedido si los órganos supervisores hubieran cumplido su deber, cosa que han cumplido flagrantemente. Y además había una supervisión doble sobre las cajas porque estaba la supervisión o la fiscalización del Banco de España. Pero además la Junta de Castilla y León tiene competencias, tiene encomendada la tutela de las cajas y muchísimas competencias para controlar el funcionamiento de las cajas. ¿Algo habrá tenido que ver la crisis financiera, el petardazo de la burbuja inmobiliaria, el ladrillo con la situación de las cajas? Evidentemente. Todo eso nos ha influido muy negativamente en el balance de las cajas y ha deteriorado la situación financiera de las cajas. Pero de ahí, que es a querer hacernos creer, como a veces intenta, que las cajas se han ido al garete por culpa de la crisis, eso es una falacia absoluta. En ninguna han quedado las secuelas que han quedado aquí. Es que yo, por poner un ejemplo, el director general de Caja España se fue con una indemnización de 1,3 billones de euros. Exactamente la misma indemnización del director general de Caja Duero, 1,3. Cajas que tenían 25.000 millones de recursos, es decir, cinco veces, Caja España era cinco veces Caja Segovia. El director se ha ido con 1,3 millones. Caja Duero era cuatro veces Caja Segovia, se ha ido con 1,3 millones. El director de Caja Burgos se ha ido con 1,3 millones también. Es decir, que aquí, lo de Caja Segovia, es una cosa que no encaja por ningún lado. Y luego ya lo que es de Auro a Boreal, que yo francamente sí, me cuesta mucho trabajo explicárselo a la gente que me pregunta, en Valladolid, yo vivo en Valladolid, como saben que soy segollano, pero bueno, ¿cómo es posible eso del Torreón de Lozoya? La verdad es que tengo que hacer verdaderos esfuerzos para explicar lo de la hipoteca del Torreón.